Estamos en un nuevo video aquí jugando Filter Towers, otro mapa diferente Vamos a ver si está guiño Y pues vamos a darle verdadera el link de ¿Cómo se llama? Ahí, digo, código del mapa En la descripción, brother, es porque vamos Gracias por el follow Goku, bienvenido Mina tu sendero, es de 30 personas Este mapa, vamos a ver que pedo Mina el sendero Si lo vende, si lo vende Y feliz navidad a todos, jojojojo Si lo vende, va camino Ey Alala, Goku como estás Quieres estar solos, salganse de Twitch, ¿eh, cabra? Verga, pensé que estaba muerto, literal O sea, literal, Bandamaxter Ahora sí estoy muerto, ¡qué mierda! ¿Cómo que acá? ¿Pero por qué habría ido a un güey random? Bienvenido, eres el follow ¡Tosán! Tuquito con el rap de misa ya está, brother Ya lo puse, pero es una lista de canciones Te tienes que esperar No seas ojete Está guiño, ¿qué región es? Creo que, no sé cuál es, bro No pongas la misa, te van a meter copy Ah, ya sé, bro Todos mis videos los subo con copy Ya me vale jerga, bro El chiste es divertirse, ¿o qué, verga? El chiste es divertirse, ¿o qué, verga? Dicen Pues si, monkey, el chiste es divertirse, bro Les cuento una anécdota que me van a decir Ni mimis, a ver, Grady Voy camino de... ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vámonos en este abril! ¡Tengan una feliz Navidad! Esta tía dice Venía yo caminando por el centro de mi ciudad Y entonces No mames, que te llevo un oso polar Era un oso grande y polar De pronto me va a llevar Me lleva, me lleva el oso polar Dice, vi a alguien que se parecía A Willy, ¿eh, cabrón? A hacer outfits No sé, pobre Ya huele a ñabdad Si monkey, ya es Navidad, brother Que le regale algo Santa Claus En este abril, bro Y luego después de... Después de Navidad sigue Halloween Y después sigue Otra vez Navidad Y luego después Halloween Y luego Navidad de nuevo Era Willy fake, ¿eh, cabrón? De llegar pronto a su casa A ver, rojo Dije rojo Dije rojo Dije rojo, a ver Acáreme la rega Desde Radio Kirby Creo que sí Para todo el público Radio Kirby Música para todas las edades Creo que sí Con ustedes una canción Muy querida Por todo Por todo Todo el mundo Una canción romántica El ansioso Ey Sale de carrera Tres Tal vez No haces No mamamos No La voltearé Con gran fuerza Y se lo haré Te periré ya sé que voy a hacer banda voy a hacer en el creativo voy a hacer un mapa donde sea para que sea como el de pretty boy pero que quepan 30 personas voy a ver si lo puedo hacer no sé hacer mapas verdad pero voy a intentar para que podamos jugar más a gusto banda más y pues a ver si les gusta verdad si no pues valiendo tanto pinche esfuerzo para nada que ver para nada 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 no mames para chiquitarle el chiquillo eso con otra way pero porque si esta canción es adorada por todo público que ha que sea una canción romántica y eso no más no mames pinche hielo culero bro verga bro el de el de la ansiosa andaba jugando a pegarle al topo ni andaban jugando a pegarle al topo o sea andaban jugando a pegarle al topo porque dijo que iba a meterle el pene en la cola y le iba a salir con caca entonces estaban jugando a pegarle al topo porque le va a salir con caca dice nintendo le manda épicamente a cabrón elis nomás viene a echar cagada para que vienes a echar cagada dice para que vienes a echar cagada güey dice entonces bienvenido a ver les por los polos bienvenidos oigan alguien ha jugado a pegarle al topo así como de la canción que dijo que le metió el pene en la cola y le salió con caca entonces jugó a pegarle al topo saben por qué porque cuando el pene entra y sale con caca es como si tu pene fuera algo que le pega al topo y el topo es la caca ya entendieron el chiste por eso jugó a pegarle al topo porque es caca les porquín vamos vamoos hola vergo verde bro bueno banda aquí acaba el video y no olvides suscribirte si quieres más contenido les fue aquí vamos seguimos con el directo